Hola, hola amigos de nuestro canal de YouTube de Copey. Hoy, 12 de febrero, estamos celebrando la graduación de la clase del 2022. Nuestra graduación número 45 de los estudiantes de Copey. Como ustedes pueden ver, tenemos algunos estudiantes con sus papitos muy contentos con este día tan especial. Las autoridades de Copey han hecho muchísimos arreglos, muchísimos preparativos para que este día sea muy especial para ellos. Se han hecho muchos preparativos para que este día sea memorable. Se ha preparado una sesión de fotos instantáneas donde ellos podrán tomarse una foto con este maravilloso banner y en un instante podrán tener su foto ya impresa y llevarse este lindo recuerdo de su graduación de Copey. ¡Felicidades a nuestros queridos graduados! Estamos muy contentos, muy agradecidos por la confianza que ustedes han puesto en nuestra institución, Fundación de Ayuda a la Educación, Copey. Queremos agradecerles mucho por toda su confianza, por estar aquí con nosotros este día tan especial y también queremos pues desearles lo mejor para que cumplan muchas metas más que se propongan en sus vidas. Ya por aquí podemos observar como los estudiantes están haciendo una fila para poder tomarse la foto junto con sus familiares. Están llamándose unos a otros, están felicitándolos, se ven mucha alegría, mucha, mucha felicidad en todos estos rostros. Están súper contentos estos papitos, muy orgullosos de que sus hijos hayan logrado una meta tan gratificante como es la de aprender un idioma tan bonito y lindo. Esperamos que disfruten mucho, mucho, mucho este día, que sigan cumpliendo muchas metas más en sus vidas y por supuesto nuevamente queremos felicitarlos de parte de todos los que formamos la institución, la Academia Copey. ¡Felicidades a todos nuestros graduados! ¡Gracias!